El cuerpo de bomberos de los cantones Tena y Archidona exhortan a la ciudadanía, especialmente a los niños, para que no utilicen artefactos explosivos, puesto que los mismos pueden ocasionar accidentes. Además, recordaron a los comerciantes que está prohibida la venta de estos materiales. Es muy riesgoso al expulsionar los juegos pirotécnicos, tanto para la parte humana, como para los animales, como hemos visto en las redes sociales. Todos en este mundo, en esta vida, queremos vivirlo. Se asustan los animales que tenemos en las casas. Por ese sentido, nosotros pedimos a la Junta de Ciudadanía que controlen, que no utilicen los juegos pirotécnicos. Bueno, nosotros en esta temporada estamos dando solamente recomendaciones en los locales comerciales, que no vendan. Y como aquí la institución cuenta con los compañeros inspectores, están recorriendo así en los diferentes locales comerciales. El cuerpo de bomberos, en conjunto con las Fuerzas Armadas y la Intendencia de Policía, realizarán operativos en diferentes zonas comerciales de los dos cantones. Bueno, pues en caso de que se verifique, el cuerpo de bomberos, el personal de inspectores levantará el informe y el informe lo enviará a la Intendencia para que ellos a su vez procedan al proceso legal. Es importante recalcar que las autoridades de control realizarán operativos para su fiel cumplimiento. Las resoluciones emitidas tenemos que dar cumplimiento, como está prohibido la venta de pirotecnia, de la quema de maningotes. Y nosotros vamos a dar cumplimiento, vamos a dar seguimiento, conjuntamente con la Intendencia, bomberos y la Policía Nacional. El COE Nacional además prohíbe la venta de la pirotecnia. Los días 30 y 31 de diciembre del 2021. Segundo Toapanta, Noticias al Día. Noticias al Día.